Ladies and motherfuckers This is the dawning of the age of Aquarius Ah, este es mi año, voy a ir mucho de viaje, voy a convivir con mucha gente y voy a ir mucho de fiesta Pero pasó el tiempo y el 2020 nos castigó Voy a ir a Quédate en casa Pero mi perro se salió Quédate en casa Pero está temblando Quédate en casa Yo siento que en este año Dios estaba aburrido y dijo Ah, invasión extraterrestre o pandemia ¿Qué les mando? Debido al co... Al... Al... A ese... Es que no lo puedo nombrar porque... Porque si lo nombro, pasa lo peor que le puede pasar a un youtuber Como tengo que mantener a mis dos exesposas, obviamente quiero monetizar Así que cuando nos refiramos al innombrable, lo nombraremos El bichito no fue lo único que nos enfrentamos en este año Noticias de todo tipo llegaban a nuestros celulares Así que bienvenido a la recopilación de los momentos más 2020 de este 2020 O el Riguain Es más vendible El 2020 fue un año de locos Tan loco Que se murió el Loco Valdés La selva amazoniana Las llamas avanzaban Y Amno no hace nada El príncipe de Inglaterra Ya no quiero privilegios Quiero ser un nombre común Quiero ir por la leche en autobús Quiero viajar en camión Y yo solito a ser mestruversión Y en los Oscars aconteció Toy Story, mejor animación El Joker, mejor actor Y Brad Pitt, actor secundario, se llevó Parásitos de todas, la mejor Película y mejor director Un chino Un chino comió un murciélago cochino Y fue entonces cuando todo comenzó ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus Y en marzo llegó Ese señor Que a nuestras casas nos metió Curvas planas, prolongadas Ay Susana, cuánta distancia Quédate en casa Quédate en casa Y tú te enterabas de lo que pasaba Cuando por WhatsApp Las noticias te reenviaban Este, buenas noches compañeros Solo para decirles que esto del virus es falso ¿Un primo mío trabaja en el gobierno? Té de verdolaga con Chile Con eso no te enfermas Si vibras en amor No te va a pasar nada George Floyd Diego Vino a hacer una revolución Afroamericanos elegantes La primera raza Siempre por delante Gastones gigantes Langostas Llegaron por la costa Volando hasta lo alto En el espacio exterior SpaceX Con Elon Musk Allá en lo alto descansando Maradona Kobe Bilbo Y otros cuantos Y Leo Messi Que ya se aburrió Con el Barça Ya no quiere patear el balón Y mientras tanto En los camiones y peceros De la ciudad ¿Qué pasó mi gente? No se me espante Antes que nada Buenos días Mi canal acaba de salir del reclusorio Les va a poner gel antibacterial El día de hoy Venimos ofreciéndoles Cubrebocas y caretas Banda Son los que hacemos Adentro del recluso Y funciona ¿Cuántas madre? Cámara No se espante ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus Ahí está el coronavirus ¿Qué? J Balvin hizo un concierto en Fortnite Donald Trump perdió la elección Gracias a Dios Venga latinos Por favor Y también la legalización Ya hace falta, neta, por favor Bueno Ah, la era de acuario también llegó Quédate en casa Y gente guapa y sexy de YouTube Este fue nuestro video del día de hoy Dale like, suscríbete Y comenta aquí en la parte de abajo Si algún suceso de este 2020 Se nos olvidó poner en la canción Y también compártela si te gustó, venga Si te quedaste con ganas de más música Te voy a dejar una nueva rola Aquí en la descripción Nos vemos el siguiente año Mi querido body latino Un placer el haber compartido este año Con todos ustedes Ahora sí, los dejo con este fragmento De la canción que van a poder disfrutar En Luisito Tlatoani Venga de ahí Música ¡Gracias! ¡Gracias!